FUENGIROLA Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en Fuenjirola Quiero acomodarme en tus caderas Y que tú hagas de mí lo que quieras Que te dure el fuego la noche entera Poquito a poco quemarme en tu hoguera Quiero ser esclavo de tus... Este es la galería El placer, sin ti no puedo Quiero ver en ti el amanecer Difundir el deseo, el placer, sentir tu cuerpo Ay de mí, cómo me pone verte así Cuando tú bailas para mí De noche se enciende el fuego Que me estoy quemando Ay de mí, nunca me habían besado así Estamos en... En la Plaza de la Constitución ¿Otra vez? Vale, a la Plaza de la Iglesia Hemos venido para primero a la Plaza de la Iglesia Oh, yo quiero morir En tus caderas siento el movimiento lentamente Quiero morir Oh, poquito a poco todo va subiendo En tus caderas yo quiero morir Quiero acorralarte como una fiera Rosar tu piel y todo se envenena Con esa ansiedad que me tortura Solo tu medicina a mí me cura Sigilosamente Este es el Ayuntamiento Todo mi cuerpo se transforma en llamas Hazme el botón Mi cortina más bonita Inevitablemente aceite No Qué puerta más bonita ¿Ves? Qué puerta más bonita Qué puerta más bonita Bueno pues ahora estamos En el Paso Marítimo de Fuengirola Vamos a ver que nos encontramos Está ya un lado y no quedan otros La carretera es media Difundir el deseo Qué placer sentir tu cuerpo Ay de mí Cómo me pone verte así Cuando tú bailas para mí En noche se enciende el fuego Que me estoy quemando Esto que es por los heladeros barcos Es la del puerto de barcos, ¿no? En el rayo sin fin Eres morosa paraíso Donde yo quiero morir Oh, 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 oh Yo quiero morir En tus caderas siento el movimiento lentamente Quiero morir Oh, 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 oh Poquito a poco todo Hola, hola Hola, hola Hola Me acabo ahí sentado Qué vas, nada ¿Qué veas? Estamos viendo las bellezas de los barrios Bueno, ya me das un poco, no? Mi placer, sin ti no puedo Buena, hola, hola Hoy hemos quedado con Tino y con Ana. Buenas tardes, ¿te gustó el coirol? Nos gusta porque irola mucho. ¿Os gusta? Hola chiqui. Buenas, ya estamos en Benalmadena pueblo. Hello. Estamos aquí con Tino. Dientes, dientes. Buenas. Fran, hola. Y yo. Y este pueblo ya nos gusta más que por aquí. Ahí vemos esta es la plaza de las tres culturas. Y nada, vamos a andar por aquí porque estamos en el centro urbano de Benalmadena. Mira que chulo la fuente esta. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está en el centro urbano. Vamos a volvamos. Camino de la plaza de la iglesia que dice Tino. Que ahí es un mirador. No? Un cerveza fría fría. Un pueblo. Iglesia. Pueblo. Iglesia. Pueblo. Bueno, pues ya estamos en la plaza de la iglesia. como ahora veréis hay un mirador alrededor de la iglesia y se ve la vista de toda la costa y todo el pueblo nada llevado la papelera portátil tanto que ya no puedo controlarlo yo tampoco puedo explicarlo porque si te quiero más y más y más y más desde que te vi sabía que eras especial no existe otro como tú con esa sensualidad la iglesia fue construida en el siglo 17 y a tus amigas hasta luego de su mente malvada eso yo lo sé en tu mirada yo lo puedo ver no perdamos el tiempo este como se llama el castillo es el castillo de blanca nieve de las águilas y volvemos a bajar el ascensor no perdón no perdón y lo sé en tu mirada y lo sé en tu mirada que es mi hijo y si vosotros lo hemos impresionado y si?! tu mirada y si es tu mirada es un lag num rojo y si te mirada y si te mirada y si te mirada y si yo no y si y si ah y si y si y si papeleras, una fuentecita, dos árboles, dos árboles y medio menos mal que han instalado el ascensor, hemos bajado desde ahí arriba hasta aquí abajo el ascensor se nota en tu mirada que él no te quiere y que no lo hará y no te vas, tú no te vas, yo sé que tú no entierran a los niños muertos de ahí no hay vivos para estar bien ni a quien amar él nunca va a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso sabes que me muero por ti cada vez que me hablas así pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño contigo yo me he vuelto loca, loca y cuando tú me miras mi corazón explota en el amor es nuevo y a veces se equivoca por ti yo estoy loca contigo yo me he vuelto loco, loco, supiste enamorar ya nos vamos, ya estamos ya reventados hasta la próxima chao Tino, Tiana, nos vemos en el próximo, besos, adiós dientes, dientes dientes dientes